Música ¿Qué tal amigos? Aquí Sara con un video nuevo de Grand Theft Auto V No sé cuándo fue la última vez que subí mi último video de este juegazo Pero créanme que ya lo extrañaba Así que bueno amigos, el truco que les traigo hoy es algo muy divertido Muy padre sobre todo para pasarla bien en línea y hacer así como cosas divertidas Más que nada es para eso, no para otra cosa Y lo que tienen que hacer es tener algún vehículo Puede ser una camioneta, puede ser un carro, puede ser lo que ustedes quieran Y venir a esta localización que les voy a mostrar en un momento más en el mapa Me parece que no hay pierde porque como pueden ver de frente tenemos todos los juegos de diversión Está el mar y todo Pero aún así si ustedes tienen alguna duda Se los voy a mostrar en el mapa justamente ahora Y bueno si ustedes ya tienen alguna, no sé, alguna máscara O algún sombrero Lo pueden hacer desde otra localización Pero yo me vine a esta tienda Porque es una tienda donde tiene máscaras muy padres Como pueden ver aquí Tiene cochinitos, tiene calaveras Tiene así como, no sé, un montón de cosas Y todas están muy padres Y pueden ser combinaciones divertidas Que es a lo que me refería hace rato Con que es un truco más que nada divertido Entonces lo que tienen que hacer es seleccionar un sombrero Irse a su carro Ya saben que para seleccionar algo del inventario Es nada más con back Y ya lo seleccionan Y bueno, una vez que lo tengan y se meten en el carro Tienen que hacer lo mismo por ahora con una máscara De hecho pueden ver como de un momento se ve que nada más tengo la máscara Pero ya cuando salen Tienen tanto la máscara como el sombrero Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video Dejen su like para más ya que me ayuda demasiado Compartan el video con sus amigos Y pues hacer locuras en línea Nos vemos en el siguiente amigos Bye